Hola, soy Regina Jan, conocida como Spica, y los quiero invitar a este nuevo taller que voy a dar de óleo. En esta ocasión vamos a hacer el paisaje como tema principal. Para mí pintar un paisaje requiere de conectarnos con la naturaleza, de simplemente tomar ese pincel e imaginarnos que estamos en ese lugar. De repente puede ser un bosque, una playa, la montaña, el mar, es descubrir esa naturaleza propia a través del pincel. Lo que les quiero enseñar en este taller es que descubran esa naturaleza en su pincel, que la transmitan en su lienzo, y que ustedes se vuelvan a conectar, fluir, descubrir lo que ustedes ya son en esencia. Y vamos a ver distintas formas de abordarlo, desde el encuadre, la composición, la perspectiva. En cada sesión vamos a hacer diferentes ejercicios a través de una fotorreferencia que yo les voy a dar. Y no necesitan experiencia, simplemente muchas ganas de aprender y de pintar. Me pueden contactar a través de redes sociales como en Facebook como Spica Artist y en Instagram como Spica.art. Espero que se inscriban y nos vemos próximamente.